Y me encuentro aquí pensando en la madrugada Tantas cosas que sucedieron, no sucedieron por nada Voy pagando los platos y los rompo por descuidado Esas cuentas que me dejaban desfalcado Y supongo que por ello hablo mucho en metáfora Una pluma que para mí siempre fue tan seductora Viendo como hoy en día un joven persigue los sueños Que en hojas de papel dibujaba un niño risueño Viéndolo madurar a base de palos, de tragos amargos De momentos buenos, de momentos malos No esperaba que le dieran él, solo daba los regalos No te miento, siento que mi moral suele ser egoísta Hasta que conozco a alguien que me hace doble moralista Siempre lo doy todo, me lo llevo de un modo brusco El afecto a las personas siempre es lo que busco Solo hay desventaja que la gente no piensa de igual manera Supongo que amar al prójimo es una idea de mierda Para las personas en su mayoría No hay problema mientras haya gente que aún sonría Siempre pienso en todo lo que he perdido Que parece malo, así es como me he fortalecido Notar el detalle en cada error que he cometido Camino más sabio, también más dolido Siento que a veces soy muy noble con los demás Otras que soy duro como un roble que puede crecer más Tan inseguro como egocéntrico Repito mucho el mismo mensaje, lo que cambia es el léxico Con el miedo de madurar de la forma incorrecta No sigo la línea recta y la curva no la doy completa Sonreo sin dudarlo cuando hay oportunidad No paso de 21 años, aún la tengo que cagar Hasta el momento, soy tan sabio como tú quieras creerlo No muchos lo notan pero soy más corazón que cerebro Sigo siendo un reo de la cárcel del deseo Ya no hay mundo color rosa de muchos colores, lo veo Se me ha deformado el concepto de ser realista Depende mucho del ritmo y del estado de la pista Deja que te insista que cambie cosas de golpe En vez de río ya que siento que soy más torpe Entendí lo emblemático de una botella vacía Al amanecer, ¿qué le voy a hacer? No soy gran fanático del descontrol Pero así pasé mis años a prueba y error He estado en la cima, he estado en el fondo Suelo ser débil, sí, pero no me escondo Mira atrás y te juro que no me reconozco Pese a ello, de mí me siento orgulloso Sigo aprendiendo porque sigo creciendo A base de pedazos me estoy construyendo Y así he estado sin parar de aprender Como puedo subir, también puedo caer Sigo aprendiendo porque sigo creciendo A base de pedazos me estoy construyendo Aprende a llorar, aprende a reír Y como puedo caer, también puedo subir Sigo aprendiendo porque sigo creciendo A base de pedazos me estoy construyendo Y así he estado sin parar de aprender Como puedo subir, también puedo caer Sigo aprendiendo porque sigo creciendo A base de pedazos me estoy construyendo Aprende a llorar, aprende a reír Y como puedo caer, también puedo subir Sigo aprendiendo 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 Sigo aprendiendo